Octopussy, Operación Trueno. Solo se vive dos veces, Espía que me amó, Casino Royal, Los diamantes son eternos, El satánico Doctor No, El hombre del revólver de oro, Al servicio secreto de su majestad, De Rusia con amor, la novela favorita de John Fitzgerald Kennedy. La caja completa de todas las películas de Bond hasta Skyfall, todos los artículos de la revista Life sobre Bond, El increíble mundo de James Bond, todos los pósters de todas las películas de James Bond. Agitado y revuelto, un libro de la historia de James Bond, Los archivos secretos de James Bond, James Bond, James Bond, El Aston Martin de James Bond. ¿No? Que tiene... Salió volando. Siempre me gustaron los espías. Así terminamos en el preestreno de La Gente de Cipoll. Una película de espías. Cochoclos. Bebidas. Merchandising, quizá. Lucas que saluda a la gente. El cinéfilo como siempre. Lucas tiene un celular nuevo que muestra a la gente. Hay ansiedad en la audiencia. Lea. Baja chicle. El proyeccionista nos mira. 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 Vemos cómo termina La Gente de Cipoll. Una función mítica con gente que la vio antes que el resto de los espectadores. Una película que derrocha estilo. Nos vemos. Y así nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, a seguir esta historia del lanzamiento internacional de La Gente de Cipoll. La Puerta 19. La Puerta 19. Río de Janeiro es el destino. Y un pensamiento en mi mente. Quizá, dejé el gas abierto. Llegado a Río, me pregunto. ¿Dejé el gas abierto? Navata, para relajarnos. Que tiene bordado el nombre del hotel, Arena. El TOC, que no se puede dejar de olvidar. Claro. Hay que chequear. Ascensor. Sí, claro. Es el piso 700. Descendemos rápidamente. Un desayuno quizá antes de lo que iba a ser el encuentro con los protagonistas del film. Una propuesta no del todo light. Deglutida en igual modo. La servilleta, ante todo el estilo. Jugó con un final artificial. Cabinas de otrora, hoy mal escrito sin H. Y hablando de espías, la capacidad del camuflaje. Llegamos finalmente al Copacabana Hotel. Un lugar legendario por sus visitantes. Un lugar misterioso que nos habla de una río de janeiro llena de glamour. Las palabras escritas dos veces. El elenco en banners. Y los periodistas de todo el mundo que llegan. Educadamente hacemos la fila esperando ser acreditados. Nuestros nombres no figuran en la lista. Y la situación se pone algo tensa. Orson Welles, Disney. Y gente sin credencial. Momento entonces de tomar las primeras fotografías de fotografías. Las fotografías son muchas. Y desistimos. Ahora sí, aparece una nueva chica que finalmente nos tiene en la lista. Pero el nombre estaba mal escrito. Ahí va. Sospechoso trato de explicar que necesito la credencial. Y sin credencial igualmente pasamos al salón de prensa. Nos entregan finalmente las credenciales. Y ahora sí, pertenecer tiene sus privilegios. También hay para el camarógrafo. Credencial, café con leche, estilo. En la terraza del Copacabana esperábamos a los protagonistas de la película. Armie Hammer y Henry Cavill. La prensa espera. Repaso mis fotos de hace instantes. Y finalmente... Y finalmente... El glamuro. Los actores. El cine. Me pregunto en lo más profundo de mi alma cuánto falta para que una camisa me quede así. Siglos quizás. Las estrellas. Los fans. Y finalmente el momento esperado. La foto. Trato de sacar una foto. No logro hacer foco. Las chicas saludan a sus ídolos. ¿Dónde? Ahí. Sí, ahí. Leo una gacetilla que está en portugués. Le doy cuenta que necesito clases. Y luego nos alejamos con el deber de la tarea no realizada. Cineteatro Odeon. A la noche. Sí, sí, sí. Es el agente de Cipoll. Carteles. Fans. Y la espera de los más grandes. Chuck. La serie. Que vendría a ser este programa. La mujer Michael Jackson. Una motocicleta. Y nosotros en permanente trabajo y retrato de este momento tan importante. Armijammer llega con todo el estilo y saluda a la conductora de Brasil. El camarógrafo sube sin que nadie lo invite. Es lunes a la noche en Río de Janeiro. Y estamos a punto de disfrutar del lanzamiento de la gente de Cipoll. Acá se llama Oagenchi de Anker. Claro. Y vamos a ver cómo Henry Cavill y Armijammer pasan por esta alfombra roja. Que en realidad no es roja y negra. Por supuesto. Todo esto y mucho más en instantes. Aquí en Un Toque Han Solo. Nos vemos. Finalmente arrancó esto. En el escenario está Henry Cavill. Pasó un año y medio desde el anterior copete. Cierto. En un ratito va a estar Army por acá. Vamos a ver si nos firman el letrero con el nombre de la serie que no es la serie. Gritos. Rock and roll. Descontrol. De Janeiro. Superman. Los agentes de Cipoll. Exacto. Acá el actor nos cuenta, de modo muy intenso, como su compañero eligió un saco blanco. La mujer más cachicle en el fondo nerviosa por la recepción del público brasileño. El pañuelo de Cavill es raro. ¿Para qué mi familia pagó una profesora de inglés? Los actores hablan de comer tallarines. El fondo recuerda al Papa Francisco. Y mi camisa se pega mágicamente con el fondo. Dando la impresión de que dos brazos y una cabeza vuelan en el aire. Armie Hammer hace gestos. Y está sacado. Quizá porque no entiende del todo como alguien que no domina en inglés está frente a él. Algunos cabellos se asoman por el cuello de Cavill. Es una nota excelente. Claro. Nada más. Nos vamos. Chao. Basta de papelones. Fijaos Noche, Playa, Peinados, un toque Han Solo, estuvo aquí presente.